¿Qué pasa gente? Yo soy Luka y en el video de hoy les voy a explicar que... Bueno, les voy a dar unos cuantos tips para poder mejorar en el Call of Duty Modern Warfare Warzone Que es el nuevo modo de juego gratis de Adder Royal Pues bueno, primero quiero recomendar unos cuantos perks, gente Que bueno, bien siento como ven Aquí les recomiendo el Cold Blood o Cold Bullet No, este es súper como se dice, pero ya Este es muy buen perk porque va a permitir que los reconozcan El Overkill también en Ampeth que les va a ayudar a cambiar más rápido de algo En cuanto al Overkill es para tener dos armas primarias Y o así go fuertes Como por ejemplo el Sniper Que bueno, ahí ya he enseñado el AX-50 y el HDR como los mejores Aquí recomiendo el M4, el M13 El AK-47 que también es muy buena opción Y el Agravo, pero el Agravo solo está en un muy buen nivel Como yo diría, 30, 25 y otros ya pueden empezar a usarlo Que está muy bueno Así que sí, pasamos a la partida Y ok gente, pues otra cosa que tienen que tomar en cuenta para poder ganar y mejorar en el juego Es el sitio de aterrizaje Tanto en solo como en squad Cuenta mucho el sitio de aterrizaje, gente Así que yo les diría que escojan un lugar muy estratégico Como por ejemplo, aquí estoy con mis dos compitas Y estábamos decidiendo entre dos lugares de aterrizaje por diferentes motivos Como puede ser Quarry o Lambert Que ahorita van a ver que yo indico Lambert Pero al final nos decimos por Quarry Y es que ambos están en posibles sitios donde va a cerrarse la partida Y donde están bastante alejados Por tanto, mucha gente no va a caer ahí Y va a ser más fácil encontrar loot y sobrevivir a la primera etapa del juego Que es en lo personal donde más se muere Así que yo les diría que eso Que busquen un muy buen sitio Y yo les recomiendo siempre lugares alejados Un lugar que es bastante bueno y que yo les diría que pueden llegar a probarlo Es Farmaland Que es un lugar que siempre está dejado Y si bien las partidas no suelen terminar ahí Suele ser muy útil para conseguir loot y de ahí desplazarse por el resto del mapa Y más que decir, pues bueno gente Ese es el segundo tip Pues bueno gente, tercer tip Y este realmente es muy útil Bastante rápido pero muy útil Y es que no todo en la tienda sigue Yo les diría que eso ronde entre la compra de las placas de armadura Los UAV si es que quieres hacer kills Porque en realidad Si no también te sirve Porque vas a saber La ubicación de los enemigos Y vas a poder cuidarte más También les recomiendo que se compren El supply La caja de suministros Porque así van a poder agarrar El loot O sea, no el loot Sino la clase que se han personalizado antes Que va a estar mucho mejor que las armas de mierda Que van a estar usando al principio Y como ven Hay que dar un supply Y voy a ir por ahí Y ahí está la clase que he personalizado Así pues Finaliza el tercer tip gente Gente Cuarto tip Y les voy a decir algo La paciencia es la puta clave En este juego gente La paciencia les va a dar la victoria Si son pacientes En lo que van a hacer Victoria Así de simple Aquí ahorita vamos a ver Cómo nos emboscan del otro lado Bueno, no emboscan Pero cómo nos empiezan a disparar Y bien podríamos haber ido a lo loco Pero es que Si íbamos a lo loco Nos íbamos a matar Nos íbamos a cular Porque nos tenían ventaja y todo Como ven de ahí Eso Y aquí Es donde se relaja Se pone chill Tienes que Y así se dispara Poco a poco Vense su tiempo Para curarse Para buscar Realmente Si bien el campeón es medio gay Pero Bueno, no medio gay Pero sí medio Como de ratita Pero Igual es Igual es aconsejable Gente que se tomen su tiempo En algún lugar Si necesitan tomárselo Para Ya sea esperar a alguien Que está viniendo desde la zona O Como bien muestro aquí No ir a saco Y esperarles a que ellos vengan O Sniperles Y buscarles Así Así pues gente Termina el cuarto tip Paciencia Y bueno gente Quinto y último tip Y pues bueno Esto simplemente Es gente que Les recomiendo Que escuchen a su entorno Y realmente Esto es clave Para ganar Porque Si realmente Están Se encasco Ver aquí Se escucha Y se mata fácil Si escuchan a su entorno Gente Es muy fácil Poder Entender A donde sea el enemigo Y poder Anticipar sus movimientos Por ende Va a ser mucho más fácil Ganar cada partida Así que eso gente Nada más Escuchen a su entorno Bueno gente Esto sería todo por mi parte Les voy a dejar aquí Vamos a hablar un ratito Mientras pasan los últimos minutos De la partida Que por eso fue la partida Y la verdad Es que si aplican Estos grupos van a mejorar Yo he mejorado mucho Desde que les aplico Y Son bastante útiles La verdad Así que les va a ayudar A moverse con mucha más Previsión por el mapa Y a divertirse más Claro que bueno Mis amigos Son unas peonas Cagaderas de risa Increíbles En esta partida Así que gente Nada Eso es todo Y miren la pedazo de jugada Que acabo de meter Jejeje La jugada favorita De la partida Gente Ahorita van a ver Por qué lo digo Y pues Así es como Condeno a este pobre duque Y gracias por ver el video Gente Nos vemos mañana Y ya saben que sí Dar al botón De like Me ayuda muchísimo Y Eso nada más Gracias Y bueno Carajo Se me olvidó de decir Chao Bueno Que quiere Estoy empezando ya Adiós Y ya saben que sí